Luz Radio 102.9 La Voz de Luz A continuación, programa mixto, recreativo, musical, de producción nacional, transmitido en horario todo usuario y apto para todo público. Luz Radio 102.9 presenta En Tendencias con Náñez Ferrer Así es, amigo, excelente día y un feliz año nuevo 2022. Hoy 8 de enero, acá en cabina, bueno, le envío muchos abrazos y bendiciones desde la virtualidad. Bienvenido a este programa Ahora Radiar en Tendencias por los radios 102.9 FM. Arroba y punto tendencias son las redes de nuestro programa desde la ciudad de Maracaibo para toda Venezuela. En conexión internacional a través de nuestra website y vía streaming www.luzradio1029fm.com Nuestro canal de YouTube y etiqueta oficial en Tendencias. Ante todo, agradecerle a Dios y a nuestra chinita, nuestra patrona, por nuestra familia y su protección. Muy importante mantener las normas de bioseguridad en todo momento. Y agradecer estar hoy acá interactuando con todos ustedes. En este mes, Día de los Reyes Magos, bueno, venimos con muchos regalos y bendiciones para nuestras vidas. En mis redes sociales, soy Náñez Ferrer, en todas las plataformas digitales y al cual podemos interactuar en vivo de este momento. Y en mi Instagram, live, arroba náñez.web. En las plataformas digitales como Facebook, que ahora nos estamos preparando para Metaverso. Y en nuestra nueva realidad virtual, nuestro canal de YouTube y etiqueta en Tendencias. En la presidencia de Luz Radio 102.9 FM, la profesora Elizabeth Miquelina Verde. En la producción general, la licenciada Moreima Gutiérrez y el licenciado Gustavo Gutiérrez. En los controles y musicalización, bueno, tenemos vía virtual a José Miguel Quintero. Y bueno, presente acá en nuestro encabino, bueno, en la parte de la virtualidad. Activo y conectado a través de nuestras redes y Facebook y TikTok. A través de Náñez Ferrer, náñez.web, con entrevistas, noticias de marcas, empresas y eventos en Tendencias de la Ciudad. En Tendencias, Puluz Radio 102.9 FM. Gracias a las más importantes empresas, marcas y emprendimientos de la ciudad. En Tendencias, la clínica Doctor José Muñoz. Ubicado en la avenida 28 La Limpia. Disponible en las consultas médicas en todas sus especialidades. Y de emergencias a 24 horas. En sus redes sociales, arroba clínica Doctor José Muñoz. Los pueden contactar para cualquier consulta médica al 0424 652 7551. Preparados en sus redes sociales, que más adelante vamos a hablar de un regalo de nuevo año de la clínica Doctor José Muñoz. Así que desde el momento, los pueden ubicar en sus redes sociales. Les quiero hablar también en Tendencias de SICA Piso Publicidad. Ellos son fabricantes de letras corpóreas y fachadas. Para negocio, empresas y en sus redes sociales, los pueden contactar arroba SICA Piso Publicidad. En Tendencias, Super Impresos Café. Son los números uno en ricas malteadas, como la clásica, la VIP y la Premium. También tienen unos espectaculares pequeños y panina y grumel. Ellos están ubicados en la avenida La Limpia, diagonal 911, en sus redes sociales, arroba Super Impresos CA. Actualmente tienen unas promociones de Día de los Reyes de tres ricas malteadas por 10 dólares. Así que pueden apartar ya sus malteadas y, bueno, seguir corriendo a Super Impresos CA. En Tendencias, les quiero hablar de la clínica odontológica Hidalgo. Ellos son especialistas en cirugía, ortodoncia y estética dental. Con el Dr. Martín Hidalgo en sus redes sociales, arroba Dr. Martín Hidalgo. Mike Inglis, estamos hablando de nuevos emprendimientos. Mike Inglis, clases de inglés personalizadas en todos sus niveles. Con el teacher Cable Row al 0424-641-1680 y al 615-5931. Clases de inglés en todos sus niveles. Soluciones informáticas, reparación para tu PC, laptop e impresora. Con el ingeniero Luis Canadel al 0424-668-2725. Fully Web, todo el marketing digital en sus redes sociales, arroba In.Tendencia. Está actualizado el taller de marketing comunicacional para empresas, marcas y negocios al 0424-615-5931. Y para las damas, tenemos el Tati Estilo, con la estilista Thais Álvarez en Tendencia. Y está ubicada en el sector de Indiumara, en el Centro Comercial Las Palmas. Previa cita al 0414-635-6479. Amigos, de este momento disfrutamos de la mejor programación musical en Tendencia. Puluradio 102.9 FM. Conectados en mis redes sociales y plataformas arroba Nanger.web. Y al instante, regresamos. Tendencia. Tendencia. Tendencia.